¿Has notado en la competición que algunas partes de tu cuerpo están más tensas de lo que deberían? ¿O que hay algunas partes de tu cuerpo que deberían estar más relajadas para tener mejor coordinación y al final se tensan? ¿Cómo puedes solucionar esto? Pues para ello es la relajación diferencial. ¿Y qué quiere decir relajación diferencial? Pues simplemente que vas a relajar una parte del cuerpo y no todo tu cuerpo. Cuando estamos compitiendo no es el momento para relajar todo nuestro cuerpo porque tenemos que estar activados, tenemos que llegar a un nivel de activación donde nuestro rendimiento sea bueno. Puedes ver por ahí los vídeos que te cuentan cómo es el nivel de activación y rendimiento. Pero cuando estamos compitiendo muchas veces estamos tensos, nuestra preocupación, nuestra ansiedad se acumula sobre todo en los hombros y en el cuello. Entonces ser capaz de relajar solamente esas partes o bien con esta relajación diferencial o bien con giros de cuello, movilidad te va a hacer que esa parte que está más tensa se relaje y tu coordinación y tu rendimiento sea mejor. Pues esta relajación diferencial la podemos hacer de esta manera. Es una estrategia de relajación, igual que hacemos relajación completa, pero solo con una parte del cuerpo. Esta relajación la llevan haciendo los yoguis, los indios, durante muchos años. Luego aquí los occidentales, Jaco Son fue el que hizo esta relajación progresiva o también lo llaman relajación progresiva pasiva. Porque una vez que la has interiorizado ya la puedes hacer de manera pasiva, de manera automática. ¿Y cómo puedes entrenarla? Pues este entrenamiento se hace tensando y relajando, tensando y relajando los músculos que quieres trabajar. Si lo haces con el cuello y los hombros, pues el cuello y los hombros empiezo a tensar progresivamente y relajo de golpe. O con el brazo tenso progresivamente, el puño, el antebrazo, el brazo y relajo de golpe. Con esto vas a conseguir que al relajar el músculo también relajes la mente. Son técnicas de relajación músculo a mente. Que bueno, como todo está conectado, como tienes todo el cuerpo conectado, a mí no me gusta diferenciar entre músculo y mente. Una se integran con la otra, pero ya sabes, en un lugar tranquilo empieza tensando, relajando, tensando, relajando, tensando, relajando, con los pies. Y así vas viendo esas sensaciones de relajación. Y cuando estás en la competición, por ejemplo, encima de una bici donde tienes que dar pedales y esos músculos no os puedes relajar, pero sí que puedes relajar el cuello, puedes relajar un poco los brazos, el tronco. Pues puedes practicar esa relajación diferencial. O cuando estás en un partido de badminton o de tenis o de padel, que tienes que estar de pie en tensión, pero los brazos los puedes relajar hasta el momento donde vayas a golpear. Pues para eso te sirve esta relajación diferencial. Es muy útil en el deporte. Cuéntame en los comentarios si te sirve, si la has utilizado en algún momento. Y nada, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Y cualquier pregunta estaré encantado de contestarte. Un saludo, hasta luego. Y ya sabes, relaja diferencialmente esos músculos que no necesites para rendir mejor.